Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo, logré, logré disfrutar. Ay, mujer, ¿por qué te conocí? Ahora me arrepiento, te tengo que perder, y claro, y claro es lo que siento. Me hizo tanto mal cruzarme en tu camino, mas no te culpo a ti, fue cosa, fue cosa del destino. Si hubiera yo sabido que tú eras prohibida, yo le hubiera buscado por alguna salida. Mas demasiado tarde llegaste tú a mi vida, pues tú la tienes toda, pues tú la tienes toda, la mía, la mía ya está, ya está perdida. Buenas noches, amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a todos ustedes a través de YouTube y de Facebook. Gracias por que me siguen apoyando en suscribirse a mi canal de YouTube. Así apoyan a este poeta humilde, a este poeta de Zaguayo. Gracias. Voy a llamarte ahora al cielo, saludos hasta Veracruz, a Reina de Veracruz, a Jesús Eoyoki, en California, al profesor Luis Moreno, en Los Ángeles, a Mitoño, en el restaurante Taxco, de los ricos taquitos al pastor. Guau, en Phoenix, Arizona, al cantante grupero, Toño, Toño, pues este, aquí estamos ante un saludo a ti. Ay, este es mi lamento, te quiero, te quiero, aunque te ignoro, y lloro a espaldas de ti. Mi orgullo me impide hablarte, y cómo sufro, y cómo sufro yo así. Mi vista ya la retengo y es un castigo cruel. Lamento el no ser ciego, para no poderte, para no poderte ver. Me duele que seas bonita, que gano, que gano, no eres de mí. Maldigo mi mala suerte, pues paso el tiempo sin ti. Tú eres muy atractiva, escucho a muchos decir, y que al pasar, y que al pasar enamoras, es cierto, no sé mentir. Pues soy el que más te mira, de espaldas a tu cruzar. Los nervios haces que salten, y aumenten, y aumenten mi respirar. Gracias, amiguitas y amiguitos. Esto se llama, se intitula, mi lamento. Si les gustó, vuélganmela a pedir, yo con gusto la vuelvo a repetir. Claro que sí. Vamos a la sección musical que engalana este ilustre profesor de la Ciudad del Amor, La Yerabuena, Michoacán, México y el mundo. El profesor Luis Moreno del Ruiseñor, con uno de sus signos, llamada, intitulada, Cumple, cumpleañera. Adelante, profesor. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que... ...y que disfrutes mucho, con los que... ...hagan. Para que tus hermanos, te colmen con amor, Que Dios te dé más años, Oh, bella y linda flor, Para que tus hermanos, te colmen con amor. Que siempre seas feliz cumpleañera Mi vista ya la retengo Y es un castigo cruel Lamento el no ser ciego Para no poderte ver Llegar a los 21 Es gran felicidad Llegar a los 50 Es una bendición Hoy toda tu familia Disfruta tu esplendor Porque te ves radiante Y llena de fulgor Que Dios te dé más años Para que tus hermanos Te colmen con amor Que Dios te dé más años Oh, bella y tan flor Para que tus hermanos Te colmen con amor Gracias, profesor Luis Moreno, el señor En la música que llegó para quedarse Nos interpretó este ilustre profesor Uno de sus signos Cumple cumpleañera Visítela en YouTube Y en todas las plataformas digitales Bien amiguitas y amiguitos Que tengan una feliz noche Que descanse Saludos Y hasta la próxima Bien amiguitas y amiguitas y amiguitas Más büyuitas y amiguitos